¿Estás listo? La verdad es que todo es un disfraz No oculta su faz hasta el anochecer Lo que escondes detrás, lo que hay que temer Es tu otro yo que no oculta el disfraz Es normal, la costumbre de la edad E intentar aparentar, no ser lo que estés Solo buscan la transgresión Y guardanlo a los demás Con pareja que evitar Cuando es al revés Pero si algo yo sé y no admito objeción Es que esta enfermedad no tendrá curación Y es tan claro que no vives en paz Con tu eterno disfraz Busca en tu entorno No podrás decir solo con la mirada Que es lo que se oculta dentro Esa paz te ha puesto lo que quieras A que no es oro de ley El hombre es un embocador Entonces, ¿cuál es tu secreto? Es nada, mentira, verdad Cada hombre que ves no es él Sino una dualidad Todos los que vemos hoy aquí en ella, tú y yo Pretenden ser pilares de la sociedad Poderos de piedad y virtud Lédica y de rectitud Que tiemblan ante el mínimo escándalo Aquel que parece tan santo Aunque no lo quieran vivir Es un pecador Y seguro que es un impostor Un impostor La parásia es verdad La verdad perversión La justicia es ley Y la ley también es transgresión Tú, nena, es cualquier distraz Tienes que derrochar toda la ostentación Y hacer mucho más el mayor camparrón Es el juego para usar el distraz Uno, dos, eres el gran señor Son peor de tuyo No solo eso Media humanidad Llégate, llégate a la otra mitad Que sufren dos y las dos Unión en red ¿Cuánto van a dormir? No sabrán qué decir Solo en la oscuridad Quítanle la pena La respuesta es Todo es un disfraz Todo es un disfraz Cada vez es oscura ¿Cuánto hay la maldad? Si se atreve a cruzar Esa línea sutil No sabía De su oscuridad No sabía No sabía No sabía Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás de tu espada. Bueno, bueno, bueno. Maravilloso. Maravilloso, de verdad. Por favor, querida Marta Valverde, Silvia Villaví. Hola, cariño. Qué voces, qué puesta en escena, qué maravilla, qué actuación. Cómo habéis llenado. Esta vez sí que nos han llenado el escenario de vamos a ver. Y eso que somos muchos más. Jekyll and Hyde, claro, claro. Esto es una pequeña muestra, han venido aquí. Gracias, Marta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, cariño. Gracias, Cristina. A tu tierra y a tu casa. Silvia Villahú, también queremos que te sientas como en casa. Sí, así es. Y que nos contéis, porque va a haber doblete. Tenemos para este puente, días 6, 7 y 8, dos pedazos de musicales. Han visto una pequeña muestra del gran musical tan exitoso con tantos premios, Silvia Marta, que lo llevamos al Teatro Sorrilla. Lo lleváis al Teatro Sorrilla en esos días, 6, 7 y 8. Jekyll and Hyde y también Annie, que luego veremos una actuación. Así que, vamos, por la puerta grande. La misma compañía, por la puerta grande y con dos musicales de Broadway. Directora actoral, eres coreógrafa, actriz, por supuesto. Es una maravilla de mujer. Es súper completa, todo lo hace bien y encima es un amor. Qué bien. Disfrutamos, disfrutamos con lo que hacemos. Hay que participar a todos los telespectadores. Que no hay que ir a Madrid, que es que aquí en Castilla y León hacemos las cosas también y vienen a vernos. Les queremos, les cuidamos a Marta, no porque es de aquí, pero a todos los demás les recibimos como se merecen. Por supuesto, no os lo podéis perder porque son dos espectáculos maravillosos. Bueno, Annie es muy cómico y Jekyll and Hyde es un thriller. Cuéntalo tú, que tú lo cuentas muy bien. Lo de Jekyll and Hyde. Sí, va bien, va bien. Época victoriana. Época victoriana, un thriller gótico y es de los pocos que hay en el género de musicales así de ese estilo, porque normalmente suelen ser más comedia y demás. Y es un musical de Broadway hecho con las mejores voces, los mejores artistas que hay a nivel nacional y internacional. Has visto ahí, tenemos a Miguel Ángel Gamero, a Víctor Díaz, está también Luis Amando, que no está hoy aquí, Carlos Benito, Thais Martín, que la tenemos aquí. Son unas voces maravillosas. A ver, Fernando. A ver, Fernando. De lo bueno a lo mejor. Para evitar que vayamos a Madrid, que hay mucha gente en Madrid, hay una iluminación maravillosa, pero que nos queremos en la tierra, podemos disfrutar de estos dos musicales. Qué bueno, ¿eh? Sí. Siempre nuestras cosas buenas, Marta. Has visto. Sí, es que tenía que estar Marta Valverde. Yo todo donde estoy, venimos a Valladolid. Oye, Ani, esto, Jekyll and Hyde. Y, Ani, que tienes un papelón. Bueno. Por favor, déjame que lo diga. Cuéntalo, que tú lo sabes, además. Señorita, tengo aquí la chuleta. Señorita, Hannigan, que eres mala, malísima, pero que lo bordas, ¿no? Porque lo sea, ¿eh? No, no. Es muy buena actriz. Bueno, yo creo que es un personaje... Cuenta la anécdota. Sí, es que Cristina lo sabe porque yo ya se lo había comentado que cuando yo vi a Ani por primera vez, que tenía 19 años en Madrid, dije, yo de este musical que me enamoré, digo, cuando sea mayor quiero hacer de señorita Hannigan. Y cuando estaban ellos haciendo los castings, yo no había solicitado para ir al casting, me enteré, están haciendo casting de Ani. Yo llamé. Y Tomás Padilla, que es el director y el productor, que hay que estar loco porque es uno solo haciendo dos montajes. Muy bien por Tomás Padilla. Hay que aplaudirlo, de verdad, porque debería haber muchos como él, pero para llevar dos montajes de esta categoría. Y dijo, bueno, pues que venga. Que venga y me dejaron audicional. Y mira, aquí estoy cumpliendo un sueño. O sea, que para que veáis que los sueños se cumplen. Se cumplen. Se cumplen, señorita Hannigan. Silvia, y Ani. Ella es la buena. Tú eres buena. Sí, somos ahí de pareja. Sí. Tenemos unas escenas muy graciosas. Muy divertidas, la verdad, y nos la pasamos genial. Y además, entre nosotros, que siempre hay una química muy buena y nos reímos entre nosotras mismas de vernos nuestra cara. En esa complicidad. Y luego que hay un pedazo de canciones, de temas por todos conocidos. Y luego un elenco de niñas, porque ya hemos dicho el elenco de los adultos, pero tenemos un grupo de 15, o sea, tres grupos de 15 niñas y son maravillosas todas. O sea, que hay un talentazo. ¿Cuántas eran? Cinco décadas, ¿no? Hemos juntado desde las niñas chiquitas hasta los mayores. Cinco décadas. Estamos juntos en el musical. Qué bueno. Oye, pedazo de disfrute. Tenéis de todo. El thriller, tenéis ese orfanato, tenéis juventud, ese talento de los más jóvenes, ese papelón que se merecía Marta. En fin, muy completo. Y yo os agradezco que estén en Castilla y León y que los tengamos a la mano, Marta. Hombre, eso... Y sobre todo en el Teatro Zorrilla, que para mí es especial, porque encima en la fila 3 hay una butaca dedicada a mi familia y ya es como la guinda. Yo creo que voy a llorar mucho esos tres días. Desde aquí mandamos un pesazo también al señor Cornejo, Enrique Cornejo. Que son maravillosos. Y que piensan siempre en el público de esta tierra para que disfruten de lo bueno, lo mejor. Es un señor del teatro, un caballero y un buen amigo, la verdad. Efectivamente. Bueno, pues, oye, vamos a ello. Vamos a disfrutar y a hacer... Que vean también un anticipo breve. Yo me adelanto. Sí, ya que se tiene que poder cambiar. Yo me quedo aquí de espectadora contigo, Cris. Se queda un poquito conmigo. Y vamos a ver ese pequeño adelanto, les digo, de este pedazo de musical Annie para los días 6, 7 y 8 junto con el anterior, con Jekyll and Hyde. Así que, lo vemos. ¿Oleís eso? Maravilloso. Humo de los autobuses de la quinta avenida. No hay ningún aire como el de Nueva York. Y no te das cuenta de cuánto echas de menos a toda esta maldita ciudad hasta que no estás fuera durante algún tiempo. Y como dice el poeta después de Nueva York el vacío. Nueva York No sé lo que eres Sutil Sensual Hostil Nueva York Nueva York Mil años sin verte Sin ti No sé Vivir Sin sus taxistas Que te reñirán Que te reñirán Siempre de mal humor Sus hamburguesas Que te atufarán ¿Qué importa? Ya que estás En Nueva York Tan loca Tan cuerda Carnal Carnal Febril Total Jamás Jamás Me iré De Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Tus atardeceres Tus noches de neón Nueva York Nueva York Los ricos y pobres se van en profesión. ¿En qué ciudad hay un embaineste? Trascacielos colosados. No hay otra urbe, ni al norte ni al sur, que sea tu rival. Por Nueva York, qué bellas postales, tu gran cristal, de tu color, amén, por Nueva York. ¡Taxi! 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 Rojo, color, guay, todo es posible a ti. Pensar que siempre viví en Nueva York y nunca la vi así. Nueva York, viví en la verde, en vos, en tren, en ti, no sé qué ves. Nueva York, llegué esta mañana, sin más, blanqueo, sin más. Nueva York, llegué esta mañana, de lo que es capaz. Mi nombre en Broadway, muy pronto verás, en luces de neón. Conviérteme en gran superstar, arriba mi pelón. Oh, Nueva York, mañana me compró la gran canción. Pero hoy, la gran canción es Nueva York. Nueva York, tienes que defender, tu gran cristal, te da el color, amén, por Nueva York. Bueno, 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 maravilloso, de verdad. Qué increíble, qué subidón para despedir. Cuál es nuestra cámara, Marta, Silvia, a todos, gracias, sois maravillosos. De verdad, qué estupendo y que ojalá vinierais todos los días. Oye, con más musicales. Seis, siete y ocho. Jekyll and Hyde y Annie, para todos los castellanos y leoneses. Mañana nos vemos. Gracias. De teatro zorrillas. De teatro zorrillas. De teatro zorrillas. De teatro zorrillas.